¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué rico! Llegué. Casi, casi no llego. Todo se me presenta. Todo pasa para que yo no llegue, pero yo ya llegué, yo llegué, yo llegué, ya. Entonces, la mujer del futuro sabe que logra sus objetivos si es perseverante. Ayer vimos qué es perseverar. Ayer vimos qué es perseverar y qué es perseverar y qué es perseverar. Perseverancia. Vamos a ver. Ayer vimos qué es perseverancia y hoy vamos a ver cómo ser perseverante. ¿Qué es perseverancia? ¿Qué es? Mi cerebro quiere saber qué es. ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿Para qué yo quiero tener perseverancia? Entonces, yo dije, ¿qué es perseverancia? La mujer del futuro sabe que el corazón le otorga la perseverancia al ser humano. El ser humano es perseverancia. O sea, que la perseverancia es del ser humano. O sea, que el animal no es perseverante. No sé, pero la perseverancia la otorga el corazón. Entonces, es en el corazón. Cuando nosotros conectamos con el corazón, entonces aquí me falta hacer un corazoncito. Vamos a ponerle corazón. Vamos a ponerle corazón a esto. Vamos a ponerle un corazón. Porque la perseverancia se logra en el corazón. Entonces, ¿qué es perseverancia? La perseverancia es constancia, es insistencia, es mantenerme inflexible sobre algo. Yo quiero algo, yo quiero lograr algo, pero yo tengo que ser perseverante. Entonces, la pregunta es, ¿y yo para qué quiero ser perseverante? ¿Qué logro yo con ser perseverante? ¿Para qué quiero ser perseverante? Bueno, en este curso de Gana Autoestima, mientras pierde peso, entonces yo quiero ser perseverante para ganar autoestima. Para empezarme a amar, para empezarme a valorar y empezar por mi cuerpo, por querer mi cuerpo. Y entonces, ¿cuándo voy a empezar a amar mi cuerpo? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo more en mí. Y para que el Espíritu Santo more en mí, yo quiero empezar a ganar autoestima. Y mientras tanto, pierdo peso. Y cuando yo quiero que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cuando yo quiero, hoy. Y entonces, ¿dónde lo quiero? Pues en mi cuerpo, el cuerpo, mi cuerpo. Mientras que yo tenga cuerpo, quiere decir que estoy viva. Como mi mamá ya no está, mi mamá ya no tiene vida. Ella está en otra dimensión, no sé. Pero mientras que yo tenga cuerpo, quiere decir que estoy viva. Entonces, ¿dónde voy a ser perseverante? Voy a ser perseverante en mi cuerpo. Y entonces, ¿cómo voy a ser perseverante? Siendo obstinada. Siendo determinada. Teniendo un deseo profundo. Teniendo ambición. ¿Qué ambiciono yo? ¿Cuál es mi ambición? ¿Cuál es mi ambición? ¿Cuál es mi deseo más profundo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué hago yo para que este cuerpo tome la acción? ¿Qué tiene que tomar para lograr lo que yo quiero? Y entonces, ¿qué gano? Vuelve y juega. El cerebro quiere ganar. ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué gano yo con ser perseverante? Lograr todo lo que yo me proponga. Lograr mis sueños. Porque mi propósito en esta tierra es lograr mis deseos más profundos. Mi propósito en esta tierra es lograr mis deseos. Lograr mis sueños. Y Dios me está dando todo para que yo lo haga. Pero yo tengo que tener la voluntad y la decisión. Porque yo tengo libre albedrío. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, no ha llegado Luisa. Luisa. Te extraño, Luisa. ¿Qué es guay? Ok. A ver, vamos a... A ver, hoy, hoy quiero aprender cómo ser perseverante. Hoy lo que quiero saber. Ya sé qué es perseverar. Ahora, yo quiero saber... Estoy en vivo. Estoy en vivo. Ok. Yo quiero saber cómo ser perseverante. Pero antes de saber cómo ser perseverante, ayúdenme a compartir el video en... Feliz cumpleaños, Marimilda. Feliz cumpleaños, Marimilda. Ay, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a compartir. Voy a perseverar en mis sueños. Voy a... Yo quiero saber cómo ser perseverante. Cómo lograr todos mis objetivos. Cómo lo hago. Cómo lo hago. Ay, no. Para eso que... Ay, señor, ayúdame, señor. Cómo ser perseverante. Cómo lograr todos mis objetivos. ¿Qué tengo que hacer, Marimilda? Definitivamente sí tenemos que ser muy obstinados. ¿Sí o no? Tenemos que ser demasiado obstinados. Obstinación total para ser perseverante. Tengo que ser inflexible. Tengo que tener muy claro qué es lo que yo quiero lograr. Ay, papá, quiero ponerme esto en las abuelas. 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 ¿Dónde están mis abuelas? Realizado. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Ya no comparto más. Ya compartí. Ay, me faltó compartir en mi página. Perdón, perdón, perdón. Compartir con alegría. Compartir en mi página. Compartir en mi página. Escribir. Compartir en mi página. Porque hay mucha gente que... Yo hago esto es para saber el nombre. Listo. ¿Qué es? Ya sé que es perseverancia. Ahora, ¿cómo yo logro ser perseverante? A ver, entonces vamos a empezar. ¿Cómo yo logro ser perseverante? ¿Cómo? ¿Qué vamos a ver hoy? Hola, Alicia. Perseverando, Alicia. Qué rico que llegó Alicia. Alicia me habla. ¿Cómo ser perseverante para que mi pelo me crezca? ¿Cómo ser perseverante para que mi pelo me crezca? Ay, 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 ay. Hello. Qué rico verte. Bueno, al menos en la foto y con el hello. Animas mi corazón. Entonces, ¿cómo logro ser perseverante? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo está tu cuaderno? Vacío como está el mío. ¿Cómo está tu futuro? Vacío. Vacío como está el mío. ¿El futuro cómo está? Vacío. Mira. ¿Cómo lo vamos a llenar? Día con día. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que logra todos sus objetivos si es perseverante. Día con día. El futuro de Alicia está en blanco. Mañana Alicia tiene el día en blanco. Luisa tiene el día en blanco. Gladys tiene el día en blanco. Todas tenemos el día en blanco. Pero que entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Lo vamos a llenar día con día. Y la mujer del futuro sabe que logra sus objetivos. Entonces, ¿cómo se llama el tema de hoy? Entonces, el tema de hoy. Trajeron los cuadernos. Trajeron el cuaderno. Los colores. Trajeron a la niña. A ver. ¿Cómo se llama el tema de hoy? A ver. ¿Cómo es que es? Cuaderno. Cuaderno. Vamos a escribir. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Entonces, el tema de hoy dice. La mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que logra que logra todos sus objetivos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Hoy. Día. Con día. ¿Cuándo es el futuro? ¿Cuándo es el futuro, Alicia? ¿Cuándo es el futuro? Hoy es el futuro. Hoy es el futuro. Ayer ya pasó. Hoy es el futuro. Mañana será otro día. Pero hoy es el futuro. Yo no voy a dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. Hoy lo voy a hacer con, sin dificultades, con dificultades. ¿Es fácil estar aquí todos los días a las 11 y 11? No. Pasa de todo. Ayer el carro se me varó por ahí a la mitad de la carretera. A la mujer del futuro le pasan cosas siempre. Pero, ¿qué es perseverar? ¿Cómo logro perseverar? Perseverar es tomar una decisión. Perseverar es tomar una determinación. Perseverar es tener un deseo. Perseverar es hacer lo que tengo que hacer. Así me guste o no me guste. Perseverar es ser inflexible. Perseverar es ser obstinada. Perseverar es... Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque es tu deseo. ¿Y por qué es mi deseo? Bueno, porque así Dios lo quiere. ¿Sabe qué? Péguese de Dios. Dígale, Dios. Dígame qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿a mí Dios qué me dijo? ¿Sabe qué? Usted lo único que tiene que hacer es empezarse a amar. ¿Y cómo me amo? Pues empezando a amar su cuerpo. ¿Y cuándo lo hago? Pues hoy. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, María Inmiela? ¿Cómo voy a amar a mi hijo si yo no me amo? ¿Cómo voy a amar a mi esposo si yo no me amo? ¿Cómo voy a ser la mejor amiga si soy la más mala amiga conmigo? ¿Cómo voy a ser buena si soy mala con mi cuerpo? Entonces, ¿por dónde empecé? Pues el cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Ah, entonces mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí. Ah, entonces eso me hace sentir bien. A mí me hace sentir bien. A mí me hace sentir como que estoy haciendo una obra. Bueno, una obra para Dios, pues. Listo. ¿Para quién es esto? Pues para Dios. ¿Por qué? Porque soy creyente. Porque si no fuera creyente, pues no sé para quién lo haría. Ah, pero entonces eso me hace sentir mejor. Me hace sentir más tranquila. Entonces, ¿cómo soy perseverante? ¿Cómo logro ser perseverante? Entonces, ayer dijimos que yo tengo un libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas, que lo escribí en el año, en el año, momento, 2014. O sea, que usted escribe ese libro hace cuatro años. Sí. Hace cuatro años. O sea, que usted, María Inelda, lleva cuatro años tratando, bregando, intentando ser perseverante y mantenerse como escritora. Sí. Y nadie la conoce. No. Y entonces usted sigue insistiendo. Sí. Y entonces, ¿usted qué quiere lograr con eso? Pues, vamos a ver. Vamos a ver qué quiero lograr con eso. Y resulta que aquí me estoy peinando. Porque vengo de piscina. Y para estar aquí a las horas en punto, tengo que estar, empezar a aceptarme tal cual, sin maquillaje, sin peinarme. Para lograr mis objetivos. ¿Qué es perseverar? Perseverar es poder lograr el objetivo. Sí. Entonces, voy a darle una introducción a este libro, porque aquí hablo de, yo persevero para lograr mis objetivos. ¿Para qué perseveras, Alicia? ¿Para qué perseveras? Para lograr tus metas. ¿Para qué perseveras? Yo, el primero de enero, digo, ay, voy a lograr bajar de peso. Voy a lograr quererme, amarme. Y voy a ir a hacer ejercicios todos los días, a las ocho de la mañana. Y me voy a inscribir en el gimnasio. Y resulta que nunca fue. ¿Por qué? Porque se le dañó el carro, porque está lloviznando, porque los nietos no la dejan. Y más nosotras que somos abuelas, ¿sí o no, Alicia? Nosotros que ya somos bisabuelas, que porque la muchachita de 20 años tuvo un niño, y entonces el niño, ¿quién lo va a cuidar? Entonces tiene que ser la abuelita. Y la abuelita, ya ella terminó de criar los hijos, pero llegaron los nietecitos, que hay que cuidarlos. Entonces, como yo tengo que cuidar al nietecito, entonces yo no voy al gimnasio, porque, Alicia, como tú eres una abuelita, pues tienes que, no, no es que tengas, es que, ay, es que qué pesar de mi nieta, como es de linda, y qué pesar dejarla. Entonces yo voy a dejar de cuidarme a mí por cuidar a mi nietecita tan bonita. Y eso no es malo, pero me estoy olvidando de mí. Y entonces, cuando menos pensé, estamos a 20... ¿Qué día es hoy? Estamos a 23 de mayo, ya pasó enero, febrero, marzo, abril, y 23 días de mayo, llevo pagándole la membresía al gimnasio por cinco meses, y he ido al gimnasio dos veces. Y estoy, deduciendo de mi cuenta bancaria, 40 dólares que vale el gimnasio, y no he ido. Otras veces es que dije, no, ¿sabe qué? No voy a entrar al gimnasio, sino que voy a ir a hacer ejercicio, a caminar con Tony, con el perro. Que lo vean, veanlo ahí que me está esperando. Vean, veanlo ahí. Veanlo. Entonces dije, no, ¿sabe qué? Me voy a ir a caminar con Torri. Pues no, no ha podido venir a caminar con Tony. ¿Por qué? Porque no hay claridad en el objetivo. Y entonces, se nos pasa la vida. Cuando menos pensamos, estamos en diciembre, ¿y qué hiciste? Pagaste toda la membresía, pero no lograste el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Ganar autoestima mientras pierdo peso, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo quiero pensar así. O sea, yo quiero pensar así. Es, no sé, quiero pensar que mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Y usted por qué lo dice? ¿Por qué lo digo yo? Entonces, estamos hablando de perseverar. ¿Listo? Y voy a buscar algo aquí que me gustó. No sé por qué quiero leerlo. Quiero leerlo de verdad, de verdad que lo quiero leer, porque ah, bueno, hola, estoy en almuerzo de reunión. ¡Oh, qué bien! Esa muñeca hermosa. Voy a leer algo que yo tengo por aquí. A ver, mi cuerpo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ok, yo quiero leerles esto, porque esto, dijimos que perseverar es cuando yo establezco un objetivo. Y dijimos que cómo voy a perseverar, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, la pregunta es, ¿cómo perseverar? No sé qué le pasó. Yo no sé si es mi dedo. No. Vea, Maribel, ya sabes que no use eso, que se está estresando. No use eso. Quédese calmadita y quédese quieta. Tranquila. Lo voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine, porque me salí en un momentico porque quería usar eso y no lo puede usar porque se daña. Entonces, usted tranquila. Entonces, usted relájese de tranquila. Ya, tranquilice. Enfóquese en lo que está haciendo. Listo. Entonces, ¿qué es? Primero, ¿cómo persevero? Entonces, yo para perseverar lo primero que yo tengo que hacer y vayan anotando, por favor, que después a mí se me olvida y entonces no sé cómo es que vamos a trabajar porque voy a ir hablando y entonces después me ayudan. Listo. ¿Qué se hizo? No sé qué se hizo. Ay, qué risa. Mira, en Corintios, 6.19 Dice. ¡Ay! Se me cae. ¡Ay, Señor Jesús! ¡Ilúmíname, Señor! ¿Pero qué me pasa, pues? ¡Oh, my God! ¡Ay! No lo puedo creer que me esté pasando tantas cosas. vea, se me dañó el cargador que raro. Mira. Ustedes sí pueden creer que se me dañó el cargador y aquí sentada se me está dañando el carro, se me dañó el cargador, se me desbarató la casa. ¿Qué te pasa, María Imelda? No estoy entendiendo qué se me está, por qué se me está dañando todo. Mira, parece que... Mira, se me acabó de dañar el cargador. Mira. Gladys, me está pasando de todo. Mira, se acabó de dañar el cargador y estaba aquí sentada bregando a hacer el video y se me dañó el cargador. Ayer iba manejando y se apagó el carro porque se apagó, o sea, se apagó. se dañó la batería, me dejó en mitad de carro, en mitad de... No sé. Ok. Ay, señor. Ser perseverante no es fácil. Mira, ya se me dañó el celular aquí hablando sola. No me he movido. Mejor voy a tomar agua. Es como si, como si te pasara de todo para que no hagas lo que tenés que hacer. ¿Te ha pasado? Es como si, como si se presentara todo para que no pase. Pero, ¿qué me pasa, María Inmelda? Estoy hablando de que yo quiero perseverar, que yo quiero lograr. por algo pasan las cosas. Alicia, es que me está pasando demasiadas cosas, o sea, son simples, son simples, pero mira, se me acabo de dañar el celular, porque, porque sí, o sea, es así, es así. Y entonces yo quiero perseverar, y entonces yo quiero ser inflexible, y entonces yo quiero lograr mis sueños. ¿Cuál es mi sueño? Empezarme a amar. ¿Cuál es mi sueño? Ganar autoestima mientras pierdo peso emocional. Ese es mi sueño. Yo me quiero empezar a amar. Yo me quiero empezar a amar. Y entonces yo quiero empezarme a amar, y para eso yo necesito ser perseverante. Y entonces ser perseverante, estaba leyendo el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo hoy me decía, pero ¿por qué mi cuerpo? O sea, ¿por qué yo tengo que ser perseverante en mi cuerpo? Que fue lo que ayer hablábamos. ¿Y por qué en mi cuerpo? ¿Y por qué hoy? ¿Y para qué lo quiero? ¿Y que ser perseverante? ¿Y que gano con eso? O sea, ¿qué gano yo con tener autoestima? ¿Qué gano yo con que mi cuerpo esté saludable? ¿Qué gano yo con realizar mis sueños, con realizar mis objetivos? Andamos iguales, María. Voy siendo perseverante, teniendo paciencia y que esta energía negativa se vaya. Pero es que es impresionante, o sea, yo estoy asustada porque es que no entiendo cada vez que quiero y hablo temas, a mí me parece que son temas difíciles de hablar, cómo ser perseverante, cómo la mujer del futuro viene todos los días y por qué a la mujer del futuro. Ya se le dañó el celular, ayer se le dañó el carro, esta semana se le dañó la casa, se le están dañando las cosas, ¿por qué? ¿Qué le pasa a esa mujer del futuro? ¿Por qué le da tanta dificultad encarrelarse? ¿Por qué le da tanta dificultad tomar las decisiones? o yo misma me estoy saboteando y vienen mis programas y viene esa niña patalituda y me dice no lo va a lograr y hace una pataleta y se pone a llorar y se pone rebelde y no lo va a lograr y es como una lucha entre mí, mujer del futuro, que viene, a veces, ayer cuando me quedé varada en la mitad de la carretera, el carro se apagó por completo, muerta la batería, se dañó el alternador, nadie me podía ayudar ahí porque estaba en toda la mitad del tráfico y me daba miedo porque esos carros venían así rápido y yo, y el carro se me apagó exactamente en un sitio donde no había más espacio y, o sea, estuve como en un momento de peligro y yo, ay Dios mío, ilumíname Señor, ayúdame Señor, no sé si tiene que, no sé, o sea, ¿qué pasa? Me estoy asustando, de verdad, me estoy como, o es que estoy haciendo algo mal, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿estoy actuando mal? ¿estoy, eh, estoy diciendo cosas que no debo de decir? ¿estoy actuando con cosas que no debo de actuar? yo necesito que Dios me ilumine y yo necesito que Dios me ayude porque yo lo único que quiero es ganar autoestima mientras tanto pierdo peso y quiero aprender cómo ser perseverante y quiero aprender cómo hacer las cosas a pesar de, pero, pero tantas, tantas trabas no las entiendo, pero como dice Alicia, todo pasa por una razón, ¿qué tengo que aprender? no sé, entonces, anoche vine tan cansada, ay, tan, 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 me acosté, después me desperté a las tres de la mañana y no podía dormir porque con estos calores pasa de todo y que tiene que ver eso con todo lo de perseverancia porque te cansas, porque, porque insistís y insistís y no te sale, entonces, a veces uno dice, ¿será que no estoy haciendo lo correcto? ¿a ustedes les ha pasado? que se preguntan, ¿será que lo que yo estoy haciendo de ganar a tu estima no está bien y me estoy olvidando de mis hijos y me estoy olvidando de mi esposo y me estoy olvidando de mis hermanos y no estoy siendo buena con mi gente y entonces me estoy enfocando mucho en mí? ¿y entonces será que eso no es lo conveniente para mí? ay, no, entonces seguramente me estoy castigando, ¿o será que yo me estoy castigando y me estoy saboteando y estoy sintiéndome culpable porque le estoy dando prioridad a mi vida y no le estoy cuidando el nieto a mi hija y me fui para para piscina y estuve relajada mientras la niña estaba llorando? ¿será que será que yo será que Dios me está castigando? ¿a ustedes les ha pasado que piensan eso? ¿o será que o será que yo estoy actuando mal y por eso me pasa lo que me está pasando? ¿les ha pasado? y entonces la perseverancia ya se va perdiendo se va perdiendo la perseverancia y entonces yo vuelvo y abandono y vuelvo y digo no, ¿sabe qué? voy a abandonar voy a abandonar y que estoy abandonando mi sueño estoy abandonando mi objetivo estoy abandonando lo que yo quiero por quinta vez por sexta vez por séptima vez por octava vez si me pasa María ah, entonces no soy yo sola Gladys entonces no sos vos sola Gladys a veces queremos hacer tantas cosas pero pero no sé o sea esto mira se acabó de dañar pero ¿cómo se me dañó? si yo no he movido nada y últimamente cada que voy a hacer el video pasa algo me está pasando algo no tengo batería esto se me está dañando hay una hay algo entonces la pregunta ¿será que me tengo que retirar de esto y esto no es lo correcto? ¿será que yo no estoy haciendo bien las cosas y entonces yo mejor me retiro? ¿y eso qué tiene que ver con la perseverancia? todo porque entonces ¿cuál es mi objetivo María Imelda? pero entonces ¿sabes cuál es el problema? que se me va perdiendo ya tengo miedo ya tengo culpa ya me estoy sintiendo mal porque como le estoy dando prioridad a mi cuerpo y como le estoy dando prioridad a mi vida me siento mal porque no cuido a mis nietos porque no cuido a mis sobrinos porque no cuido porque no le hago el favor a la amiga porque la amiga me llama a las 11 y 11 y yo le digo qué pena me da pero yo no puedo hacerte el favor hoy porque es que estoy en mi evento entonces pasa algo para que no haga el evento entonces me empiezo a sentir mal y me siento me empiezo a sentir culpable y entonces ¿qué vamos a hacer Gladys? y entonces fuera de eso me burlo de mí porque digo ay la mujer del futuro y en la mitad de la autopista en la velocidad más en el carril de la velocidad la gente pasaba y me insultaba y me decía Maribel y no sé qué y yo pero qué voy a hacer y sin y ni siquiera sin estacionarias porque lo que se me apagó fue la batería y lo que se me apagó fue todo el sistema eléctrico del carro y no sabía qué hacer y llamé a mi esposo y no estaba no me contestó el teléfono llamé a mi hijo y no me contestó el teléfono tuve que poner un aviso en el Facebook de que yo estaba en peligro y apareció un angelito que me mandó Dios que es muy lindo Maribel con su esposo y me ayudaron a solucionar el problema y me sacaron de allá y eso que tiene que ver con perseverar Alicia en serio por favor ayúdame Alicia por favor ayúdame Alicia porque a mí yo a veces digo Dios mío pero ilumíneme señor dígame yo qué tengo que hacer ayúdeme 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 por favor que yo le pido que me ilumine entonces esta mañana todo esto que estoy hablándoles es porque esta mañana me desperté porque tengo la menopausia Alicia y unos calores que me dan que no me los aguanto y no duermo bien pero en mi cabeza estaba Corintios Corintios en mi cabeza decía Corintios por aquí una cosa me decía Corintios y yo decía pero Corintios tuve que coger la Biblia tuve que coger la Biblia porque estoy que me muero del miedo en este momento ¿saben qué siento muchachas? siento miedo el éxito no es fácil claro porque me expongo me estoy exponiendo mucho me estoy exponiendo a burlas me estoy exponiendo a las críticas me estoy exponiendo a ay llegó la mujer del futuro y se le dañó el carro llegó la mujer del futuro y se le dañó el celular entonces me estoy entonces quién es la que tiene realmente miedo miedo de qué de hacer el ridículo entonces mejor abandono para que para que los demás me quieran o sea ahí entonces dejo de perseverar entonces mejor me retiro para que no se burlen de mí y por qué por qué tengo que ser si perseverar es ser inflexible perseverar es ser obstinada perseverar esos son retos perseverar es ser determinada y yo quiero ser determinada para ganar autoestima y entonces esta mañana me levanté y yo necesito buscar corintios 6 19 el cuerpo es el templo del espíritu santo se lo voy a copiar aquí ahí se los copié es un copy paste no es algo o sea no es y lo voy a leer ahí lo puse mira ahí lo puse dice el cuerpo es el templo del espíritu santo porque yo María Inés da cardona me siento mal hablando de ganar autoestima mientras pierdo peso si mi cuerpo es el cuerpo del espíritu santo o sea porque yo me estoy sintiendo mal de decirle no a mis nietos de decirle no a mis hijos de decirle no a mi esposo porque la prioridad en este momento soy yo porque me están matando la culpa porque se me están dañando las cosas porque me está pasando lo que me está pasando entonces será que yo estoy obrando mal será que me estoy creyendo mucho será que me estoy saliendo de mi centro yo necesito respuestas como hay una canción que dice necesito respuestas que quizás usted no me puede dar entonces a quien le pregunto entonces como hago porque en este momento estoy que abandono que digo no aguanto más ya me voy a desaparecer entonces ya no voy a perseverar más ya no voy a insistir más ya no voy a ser más determinada ya me voy a enterrar y me voy a meter la cabeza ustedes han visto que meten hay unos animales que meten la cabeza y esconden la cabeza y se meten que eso se llama depresión que yo soy experta en eso y que yo sufro de eso y que cualquier cosa me tira al piso y que entonces yo tengo que ser fuerte y entonces porque en mi cuerpo porque yo tengo que perseverar en donde en mi cuerpo y cuando hoy y quien es la prioridad la perseverancia yo quiero ganar autoestima mientras pierdo peso porque el sobrepeso es sobrepeso emocional soy gorda porque emocionalmente tengo muchas cargas que no son mías porque estoy pidiendo afecto a gritos y porque mi cuerpo me habla y entonces porque ahora me estoy sintiendo mal y quiero abandonar mira y la mujer del futuro sabe que logra sus objetivos y es perseverante día a día pasan cosas si se dañan cosas si tenés accidentes si se te apaga el carro si se te cae la casa si te pasa de todo si y entonces el cuerpo es el templo del espíritu santo eso fue lo que me porque me estoy sintiendo mal porque me estoy sintiendo me estoy sintiendo como atacada me estoy sintiendo como como dios mío nada me sale ay necesito ayuda soy que abandono que es perseverar cual es el antónimo de perseverar esperen un momentito que aquí voy a armar voy a armar un rompecabezas a ver voy a armar un rompecabezas como ser perseverante a ver muchachas como ser perseverante como ser perseverante cual era que era que fue lo que yo que era lo que yo iba a hacer aquí se me se me olvidó como ser perseverante perseverancia ya ya sé que era lo que iba a hacer ya sé que era lo que iba a hacer denme un segundito como aprendí que eso es para ser más fuerte ok perfecto listo entonces me están poniendo pruebas para que yo ponga la verraquera credit ok no no es fácil Alicia no es fácil a ver cuáles son las pruebas maria inelda perseverar bueno ok ok entonces perseverar cuáles son los antónimos de perseverar ok ok entonces perseverar es insistir mira perseverar es insistir es tener constancia es ser inflexible y el antónimo de perseverar porque voy voy a voy a mirar a ver el antónimo de perseverar es dejar que programa hay en mi como es que es porque es que somos gordas porque hubo un abandono cuando estábamos pequeñas qué es lo que hay ya me estoy conectando esperen y verán ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo hay un programa que se llama dejar hay un programa que se llama abandonar hay un programa que se llama descuidar ya estoy entendiendo hay un programa que se llama retirarse ay me está cayendo el 20 retirarse hay un programa que se llama desasistir desistir desasistir hay un programa que se llama descuidar hay un programa que se llama dejar marcharse oh my god largarse oh my god alicia te han dado ganas de largarte gladis te han dado ganas de tirar todo para la m te han dado ganas de tirar la toalla toalla y decir ya no aguanto más renuncio te han te han te han ganas de renunciar renuncio no sigo detengo esto voy a detener voy a parar detener te han te han dado te han dado ganas de decir que se vaya para todo yo quiero dejar quiero olvidar oh my god muchacha lo que me acabo de encontrar quiero olvidar quiero arrinconar arrinconar esa muchacha por allá que está haciendo el ridículo frente a todo el mundo arrinconarla ayer que me quedé en la mitad en la carretera en ese peligro tan horrible porque los carros pasaban así mira mi carro se quedaba era como que cuando pasa la velocidad que uno siente que la carretera tiembla y yo decía dios mío ilumíname señor espíritu santo ilumíname señor padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy porque yo no podía mirar los carros que venían a una velocidad y yo decía dios mío ilumíname no no me voy a concentrar en los carros me voy a quedar aquí ay señor jesús mejor dicho yo ayer llame al espíritu santo acompañada de san miguel san gabriel san rafael llame a los siete ángeles de dios llame a la sangre de cristo mejor dicho ¿saben qué? oh my god llame a todo el mundo mi esposo no aparecía por ningún lado no contestaba el teléfono y mi hijo me dice es que mami estamos a una hora llame a una grúa y no aparecía nadie y yo decía yo qué voy a hacer aquí voy a llorar y entonces y cómo se me apaga esto no entiendo y qué le dijo a usted que usted va a ser inflexible invencible no tengo que aprender a vivir la vida tal cual te pasan cosas sí estás hablando de perseverancia estás hablando de temas difíciles sí pero qué es lo que yo estoy haciendo cuál es mi programa favorito muchachas porque estoy gorda porque hubo un abandono cuando yo estaba chiquita y qué está pasando en este momento qué es cuál es mi trabajo aprender a ser perseverante lo estoy entendiendo en este preciso momento no lo entendía y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine y que me diga qué es lo que tengo que hacer y qué es lo correcto para mí y entonces vuelvo insisto el cuerpo es el templo del Espíritu Santo todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provecho todas las cosas me son lícitas pero no me dejaré dominar por ninguna los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos pero Dios a los Dios pero Dios destruirá a los dos sin embargo el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo y Dios que resucitó el Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que se une a una ramera que es un cuerpo de ella porque él dice los dos vendrán a ser una sola carne pero el que se une al Señor es un espíritu con él entonces mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo pero el que se une al Señor es un espíritu con él huir de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo pero el fornicarlo peca contra su propio cuerpo o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros ay pues por precio habéis sido comprados por tanto gloria a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios como les parece esa clasecita que acabé de recibir es mal me da hasta dificultad leerla porque no había leído este eso está en Corintios 1 Corintios 6 Maribel desde las que lee la Biblia la verdad la tengo aquí de cabecera si la leo porque estoy escribiendo y me gusta escribir pero nunca lo había entendido así y hoy esta mañana me desperté y dije no tengo que leer y de verdad que decía Corintios por aquí decía Corintios y yo dije no Corintios y porque yo tengo que perseverar y porque tengo que ser en mi cuerpo y porque tengo que insistir y porque tengo que ser inflexible y porque tengo que ser determinada y porque tengo que ser mi cuerpo y porque yo tengo que decirle a mi papá no porque es que es mía no ay porque tengo que decirle a mi esposo no porque es que es mío y porque tengo que decirle a mi hijo no porque es que es mío y entonces como yo me estoy siendo egoísta en mi creencia en mis patrones en mis programas porque eso fue lo que me enseñaron a que yo tengo que dar todo por los demás pero no para mí entonces saben que me está manejando la culpa y claro la culpa el inconsciente mira se me dañó el cargador qué raro pero yo lo dañé las energías mi amor son muy fuertes que dijimos que somos seres electromagnéticos y la energía está demasiado fuerte tan fuerte que se me daña las cosas con la energía que tengo ok eso es una prueba la otra prueba es que perseverar es insistir insistir y insistir y resulta que como logro ser perseverante el antónimo de perseverar es desistir es renunciar es retirarse es descuidar es detener es abandonar es olvidar es dejar es tirar la toalla es largarse es marcharse es descuidar y qué está pasando estoy a un punto de volver a cometer los mismos errores que he cometido toda la vida y es que me retiro de todo apenas voy encontrando el éxito apenas voy saliendo y sacando la cabecita así como un pollito me estoy sintiendo exactamente igual como cuando me retiro de todo lo que yo hago fui contadora y me retiré de contadora fui dueña de casa y entregué las casas porque los problemas no soy capaz con los problemas porque los problemas me agobian me tiran al suelo me deprimen y me quiero ir a acostar a dormir porque mi espíritu es un espíritu que no es de lucha y los problemas me agobian y entonces ¿sabe qué? yo mejor me voy a acostar a dormir me voy a tomar una pastilla para no vivir como estoy viviendo porque los problemas me deprimen y entonces estoy a este puntito a este puntito de abandonar estoy a este puntito de olvidarme de cuál libro de cuál escritora de cuál programa de cuál maricada retírese mi amor que eso no es para usted estoy a un punto de retirarme estoy a un punto de descuidar estoy a un punto de detenerme y decir ya no más no más babosadas usted todos los días a las 11 y 11 perseverar la mujer del futuro ay déjese ridícula María Imelda yo misma me estoy saboteando yo misma me estoy diciendo para ya deja de ser ridícula deja de ser estúpida yo misma me lo estoy diciendo estoy a un punto de abandonar cuál es el programa más grande que yo María Imelda Cardona tengo este el abandono ¿saben cómo me sentí ayer en la autopista con el carro que ni no tenía ni esto para poner las luces los light y para decir que estoy es más no tenía ni ni una es que no me podía ni bajar del carro porque ahí no paraban no pueden parar los carros y pasaban así parecían como que me fueran a elevar y yo oh my god ¿qué es esto señora? ayúdame ¿qué? ¿es esto tan horrible? ¿saben cómo me sentía? sola 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 abandonada abandonada abandonar y sola vuelvo y repito el programa ¿qué es lo que yo tengo? tengo un programa que se llama abandonar tengo un programa que me siento sola y entonces ¿qué fue lo que yo? ¿cuál fue la herramienta que yo tuve para decir que no está sola? ¿saben qué? Dios está conmigo entonces ¿saben qué voy a volver a hacer? voy a volver a acoger a Dios a ver ¿dónde está? a ver ¿dónde está Dios? mejor dicho ¿saben qué? me voy a ir para un dedo ¿por qué? porque a mí me da miedo me da miedo porque porque otra vez quiero abandonar porque otra vez quiero jugar descuidar porque otra vez quiero tirar la toalla porque otra vez me quiero retirar porque otra vez quiero desistir apenas estoy logrando el éxito entre comillas mejor me escondo y entonces vuelvo y me siento sola vuelvo y siento que el enemigo me ataca y ¿saben yo qué pensaba? cuando yo perdí las casas y cuando perdí todo yo decía ni que yo hubiera matado un cura y entonces el programa decía mi mamá decía el que nació pa burro del cielo le cae en la enjalma es que usted no nació para triunfar es que usted es burra es que es que usted es mi papá ¿saben qué dice mi papá? es que es que el que nació bobo bobo se muere y el que nació pobre pobre se muere no luche y entonces vuelve el bendito programa y me hace olvidar me hace tirar la toalla me hace marcharme me hace descuidar me hace desistir me hace renunciar y cómo logro ser perseverante Dios mío ayúdame Señor ilumíname Señor por favor Dios dame la sabiduría Señor dame la sabiduría para yo reconocer las cosas que yo puedo cambiar y las cosas que no puedo cambiar Señor Dios dame la sabiduría porque yo en ese momento no sé cuál es la salida que Dios me ilumine para que yo pueda entender la mujer del futuro sabe que logra todos sus objetivos si persevera día con día Dios está con nosotras ¿sabe qué? me voy a pegar de y si me toca leer la Biblia entonces la voy a leer y ese bendito 1 Corintios 6 dice el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y la prioridad que yo tengo que tener es con mi cuerpo ahí me lo está diciendo esa es la respuesta entonces pregunto tengo voy a desistir voy a abandonar voy a retirarme este es mi programa este es mi programa y es muy fuerte y es inconsciente y nosotros hacemos todo lo posible para que nos pasen cosas para decir tiene que abandonar abandone que ese no es el camino no le crea no le crea no muchachos no vayan a abandonar por favor no yo no me voy a retirar ya 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 me di cuenta acabé me acabo de caer el 20 pero tenía que tocar el tema para que me cayeran los 20 me tiene que pasar todo lo que me pase para que me caigan los 20 no pues que maravilla ay que pruebas tan difíciles Dios mío ayúdame señor muchachas yo he aprendido hoy y entonces con razón con razón me pongo a escribir ¿saben que escribí? que ni lo leí voy a leer los agradecimientos siempre ¿saben una? he notado algo he notado algo yo soy una miedosa pero miedosa soy una miedosa soy una insegura soy una miedosa y ¿saben cómo me salgo de ahí? agradeciendo a Dios primero que todo voy a volver a Dios Dios está con nosotras y cuando yo me voy a pegar de Dios entonces yo voy a me voy a meter en la cabeza pero así pero le quiero dar como con el coco ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿será que yo estoy bien con lo de la mujer del futuro? y ese libro que estoy escribiendo las puertas del cielo están abiertas para ti ¿será que yo estoy haciendo lo que no es? las puertas del cielo están abiertas para ti ¿y que yo voy a reprogramar mi ADN? ay no ¿y será que yo sí estoy? si el que nació pa burro burro se muere ¿usted cómo está hablando de que va a reprogramar el ADN? eso no se puede tiene que abandonar ¿cuántas veces te has dicho que no naciste para eso? ¿cuántas veces te has dicho usted no nació para eso? es que usted no se vista que no va usted no se vista que no va es que usted no es para eso Luisa usted le dijo a usted Luisa que usted iba a ser para eso ¿quién le dijo Luisa? no, no, no usted no es que usted nació en Medellín y no tiene por qué vivir bueno en Estados Unidos Luisa no ah, ah usted no es que usted no nació para eso Luisa y entonces ahí mismo viene el bendito programa de tirar la toalla de abandonar de ya me quedo sola y entonces vuelve la ¿quién se apodero de mí? ¿quién se está apoderando de mí? la niña pataletuda la niña que siempre ¿cuántas bancarrotas he tenido yo? nueve nueve y estoy a punto de abandonar este programa a las once y once y estoy a punto de decir ¿sabe que ya no voy a hacer más el ridículo? ya la mujer del futuro le está pasando de todo a la mujer del futuro miren cosas tan simples como esta se me dañó se me dañó solo solo se me acabó de dañar el cargador solo se cayó entonces ¿sabe qué? yo ya no quiero hacer más porque cada que voy a empezar el video o no tengo cargador o no tengo batería ustedes no han notado Gladys Luisa Adriana Alicia Alicia ustedes que me conocen ya y que han estado conmigo en este proceso ustedes no han notado que últimamente tengo problemas con la energía miren ustedes no saben cuántas veces esta tableta ha estado sin cargador he peleado con Santiago por el bendito cargador he peleado y hoy se dañó mi cargador ayer tuve un problema con la batería se me descargó la batería en la mitad de la carretera que casi me muero tengo un problema con la energía algo tiene que ver tengo tengo un problema con la energía mi energía no está fluyendo hay algo que tiene que ver porque se me está dañando las cosas a nivel de energía ¿qué me está pasando con la energía? soltar el cargador este cargador me ha tenido miren lo marqué celular de María Imelda María Imelda esto es de María Imelda y hoy que al fin lo tengo se me dañó ayer se me dañó la batería de mi carro hola Adriana ¿cómo estás? algo está pasando con mi energía es casualidad no acabo de estoy uniendo cabos ¿qué es? ¿en qué es que yo soy experta? ¿por qué abandoné las casas? hace seis años a ver les voy a contar la historia ¿quieren que les cuente la historia? ¿quieren que les cuente el chisme? ¿quieren saber cuáles son los patrones que estoy repitiendo a nivel inconsciente y que todo se refleja en las cosas? si me dicen sí quiero chisme quiero chisme entonces les cuento ¡ay! gracias 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 se me dañó el cargador tengo un problema de energía algo me está pasando con la energía ¿qué es la energía María Imelda? bueno voy a pedir voy a pedir información voy a traer voy a pedir agua voy a tomar agua espérenme un segundo voy a ir al baño porque estoy tomando mucha agua denme un segundo que quiero contarles algo ¿se acuerdan de la de la de la servilleta? ok esta servilleta tiene una historia de los abandonos que yo he hecho en mi vida y de todos mis abandonos y hoy en este preciso momento hablando de lograr todos tus objetivos si eres perseverante día a día estoy uniendo caos cada que yo me retiro es porque tengo problemas o sea que yo no soy resistente a los problemas a mí los problemas me dan depresión y estoy a un puntito de meterme debajo de las cobijas a llorar llego estoy a un puntito de tomarme una pastilla para acostarme ay no que miedo muchachas que miedo ya vengo voy a ir al baño denme un segundito las cobijas Gracias. 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 Ok. Dice, es el que me paraliza el miedo al fracaso. Yes. Yes. Estamos, vamos, 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 vamos. Vamos a ver. Dice Alicia, es el que me paraliza el miedo al fracaso. La ansiedad, cuántas veces hacemos algo nuevo, caemos en la rutina, miedo a sufrir dolor físico, emocional. Tal vez me van a dañar las personas. Miedo al futuro. El amor perfecto vence el miedo. El amor perfecto vence el miedo. Confiar en el Señor. Sí, señorita Alicia, creo que por ahí voy porque anoche, ayer estaba yo tan mal, de verdad. Oh, my God. A mí los problemas me acaban, me acaban, me deprimen. A mí los problemas me matan. A mí los problemas me hacen abandonar. Entonces, mira, lo que habíamos hablado esta semana de que hiciéramos en una servilleta, colocarán, digamos, de cero a diez años, de veinte años, de treinta años, de cuarenta años, de cincuenta años. Y bueno, este es el futuro que tengo para vivir de sesenta años, setenta años, ochenta años, noventa años y cien años. Entonces, digamos que aquí, de cero a diez años, ¿qué pasó cuando yo tenía diez años? Vivía en Ituango. ¿Qué pasó en Ituango? Tuve una niñez. ¿Y cómo fue esa niñez? Y luego, ¿qué pasó a los veinte años? Ya fui a la universidad. En el ochenta y seis entré a la universidad. Terminé la universidad a los treinta años. Entonces, ¿qué pasó a los treinta años? Yo estuve a Santiago, ya tenía casa en Colombia, que para mí tener casa en Colombia era, pues, mucho, porque yo soy de una familia pobre, de una familia común y corriente. No somos ricos, ni soy de familia de ricos. Entonces, yo logré tener mi carro, mi casa, mi hijo, mi esposo a la edad de treinta años. Yo ya me sentía una mujer aparentemente realizada, estudiada, con una profesión, con una casa, con un carro, con un hijo. Entonces, digamos que, bien, ¿sí? Pero, ¿qué pasó a los treinta años? ¿Qué pasó a los treinta años? En mil novecientos noventa y seis. ¿Qué pasó entre el novecientos noventa y seis y el dos mil seis? ¿Qué pasó? Viajé a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Abandoné mi carrera. Abandoné mi casa. Abandoné mi familia. Abandoné mi ciudad. Abandoné todo lo que yo había adquirido a los treinta años. Lo abandoné. ¿Por qué? Yo no sé. Porque me dio la gana. No porque a mí me echaron del trabajo. No porque a mí me iba mal en Colombia. No porque rudar algo que está aquí. Sabe que a mí no me echaron del trabajo. Saben que yo renuncié al trabajo. Saben que me decían, Maribel, usted está loca. ¿Usted cómo se va a ir para Estados Unidos? Y en Estados Unidos usted va a ir a trabajar en trabajos pesados. Y usted aquí es contadora pública y a usted aquí le va muy bien. María Imelda, por favor, hagan entender a María Imelda que ella no se puede ir para Estados Unidos. Abandoné. ¿Qué programa tengo? Dejar, abandonar, soltar, olvidar, retirarme, renunciar, desistir, descuidar, marcharme, tirar la toalla. O sea, había algo en mí que yo no quería ser más contadora. Y yo decía, qué pereza. No me veo de contadora con gafitas, aunque todavía las uso. Espero que hayan gotas para quitarme estas. No me imagino de contadora todavía en una empresa sentada con unos libros así grandotes con tanto trabajo que el contador de una empresa trabaja mucho. No, no, me retiro y me retiré. ¿Para dónde me vine? Para Estados Unidos. De 1996 al 2006, ya cuando ahí, yo ya tenía 30 años. ¿Qué pasó en el 2001? Viajé a los Estados Unidos. Aquí lo tengo. Viajé a los Estados Unidos. Dejé todo. ¿En qué soy experta yo? En dejar todo. ¿Qué quiero hacer en este preciso momento? Dejarte hacer este video a las 11 y 11 porque me tiene mamada, me tiene cansada, me tiene estresada. En serio. Sí. Ay, porque el celular se me cae. Porque se me quiebra el celular. Miren lo que se... Miren cómo se quiebró delante de ustedes. No me lo estoy inventando. Porque no... Pasa algo que no pasa. Ay, 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 ay. O sea... O sea, la crisis de María Inmélita. Porque me... No sé, puede ser que me da miedo al fracaso. Y porque abandonamos. Porque nos da miedo al fracaso. Porque abandonamos. Porque me da miedo de la responsabilidad que estoy teniendo. Porque me da miedo que estoy mirando. Que mis videos en este momento ya los están viendo. Porque me da miedo que estoy mirando. Que mis videos tienen 800 vistas, 400 vistas. Antes no tenían sino una vista, dos vistas. Entonces yo... Ay, ya tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? Al éxito, como dice Alicia. Tengo miedo al éxito. Tengo miedo a la responsabilidad. Mira, el video de ayer tiene 779 vistas. En mi vida había tenido tantas vistas. Tengo miedo a la responsabilidad. Tengo miedo al que dirán. Entonces, ¿qué hice? Dejarlo todo. Aquí, dejarlo todo. ¿Qué más hice en el 2003? Yo soy separada del papá de Santiago. También me separé del papá de Santiago. Porque yo todo lo tiro a la mierda. Ese es mi programa. Me gusta cortar. Me gusta dejar. Me gusta abandonar. Ese es mi programa. Y se los voy a leer aquí. Porque eso lo escribí. No lo escribí hoy. Esto no tiene nada que ver con lo de hoy. Pero hoy lo estoy uniendo. A veces las piezas están por un lado. Esto pasó en un día. Esto pasó otro día. Y a veces pasan las cosas para que nosotros podamos unirlas. Y podamos entender qué es lo que tenemos que aprender. Y podamos entender qué es lo que nos está pasando. Entonces resulta que en el 2003 me separé del papá de Santiago. Yo no soy una mujer que tiene un hogar con su esposo y que fueron felices y que comieron perdices y que mi hijo es el hijo del papá y que nosotros vivimos felices. No me hablo con el papá de Santiago. Sí, es que nos parecemos. Por eso, Gladys, estamos juntas. Por eso, Alicia, estamos juntas. Por eso, Luisa, estamos juntas. Porque será que nos parecemos con la diferencia de que Luisa tiene 28 años y yo tengo 30. Perdón, es que 30 hoy, mi amiga. Quisiera yo tener 30 con la diferencia que yo tengo 50. Ay, qué risa. Me volví joven. Entonces, resulta que me separé del papá de mi hijo. Resulta que yo ya abandoné mi primer matrimonio. Es más, la iglesia católica no me comulga que porque yo soy separada y yo voy a la misa y me quiero comulgar y quiero recibir a Cristo en mi cuerpo y no me dejan que porque cometí un pecado. Pero bueno, ok. Y dije, ¿sabe qué? Listo. No vuelvo a comulgar y soy pecadora ante los ojos de Dios o ante los ojos de la iglesia. Y a lo mejor por eso he peleado con la Biblia. Y a lo mejor por eso he peleado con Dios. Porque no entiendo cómo me descomulgan de la iglesia que porque me separé de un hombre que emocionalmente vivía muy maluco. Emocionalmente. Eso no era vida para mi hijo. Era mejor separarme que seguir viviendo. O en ese momento no lo entendía en mi vida y me separé. ¿Eso cuándo fue? En el 2002. En el 2003. Ya estaba separada. Me casé para tener papeles en este país. Me casé porque yo necesitaba organizar papeles. Maribel lo está diciendo el público, ¿no? Es que eso no es un secreto. Es que todos nos casamos para tener papeles en este país. Y también me separé. ¿Por qué? Porque también no me podía encontrar con ese hombre porque vivía muy maluco con ese hombre. Entonces usted ya se ha separado ¿cuántas veces? Tres veces. Maribel, entonces usted es una mujer muy conflictiva. Sí, porque yo abandono. Porque mi programa se llama Abandono. Porque mi programa se llama Tirar la toalla. Porque mi programa se llama Depresión. Depresión. Porque mi programa se llama Tire todo. Tírelo, tírelo, tírelo. Abandono, 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 abandono. Y cómo se refleja en mi cuerpo. Y entonces los problemas. No aguanto los problemas. Soy una mujer que los problemas me tiran al piso. A mí me tira el piso que el cargador se me dañe. Esa soy yo. Y entonces usted ¿cómo me está enseñando a ganar autoestima? Pues por eso estoy aprendiendo. Oh my God. ¿Ustedes saben lo que yo estoy aprendiendo con ustedes? En este preciso momento me estoy dando cuenta de que yo repito programas. Y ese programa se llama Abandono. En este preciso momento estoy con ganas de abandonar. Ya quiero abandonar esta carrera que tengo que se llama ser escritora. Porque tengo miedo de un título que le acabé de colocar al libro. Que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti. Y estoy que me muero del miedo. Por la responsabilidad que estoy teniendo al decir que las puertas del cielo están abiertas para ti. Y que yo tengo que reprogramar mi ADN. Y que yo soy una mujer cuántica. Y estoy que me muero del susto. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Y entonces yo prefiero mejor retirarme y renunciar en este momento antes de que sea demasiado tarde. ¿Y entonces qué estoy haciendo en una servilleta? Tengo que tengo abandono. En el 2003 abandoné. En el 2001 abandoné mi carrera de contadora. En el 2002 abandoné mi esposo, el papá de mi hijo. En el 2004 volví, me casé. En el 2010 volví, me separé. ¿Cuántos abandonos tengo? ¿Cuántos programas de abandonar tengo? Yo he visto gente que nacen con un esposo y se quedan con el esposo. Y se quedan en un mismo trabajo. ¿Yo cuántos trabajos he tenido? Yo ando de pájaro en pájaro. De flor en flor. Yo ando en un lado, ando en el otro, ando en el otro, ando en el otro, ando en el otro. Soy una mujer inestable. Una mujer que hace un día una cosa, otro día otra y otro día otra. Y entonces este negocio no me funciona. Entonces, oh my God. De perseverante no tengo nada. Miren, ¿qué tengo de perseverante? Una mujer que se separa porque ya me separé. Y yo soy capaz. Y en el 2006 ya tenía papeles. Ya era ciudadana, no ciudadana americana. Tenía casa aquí en Estados Unidos. Comprí una casa en el 2003. Comprí una casa con un solo año de estar en este país y yo ya tenía otra vez casa. Entonces, ¿soy una mujer berraca? Sí. ¿Soy una mujer echada para adelante? Sí. Pero tiene un programa que se llama abandono. Tiene un programa que se llama que tira todo y que abandona, que no es capaz con los problemas. Tiene un programa que le dice suelte, deje, retírese, descuide, deténgase, olvídelo, desista, arrincone, descuide, márchese. ¿Qué me está diciendo? A ver, muchachas. ¿Qué me está diciendo? Porque se me dañó el cargador. Entonces, márchese, abandone, deje. Usted no es capaz con los problemas. Ese título de ese libro le está quedando muy grande. Ese título de ese libro le queda muy grande. A usted le queda muy grande ser escritora. Desista. Todo es posible. Invente su futuro. Desista de eso. Eso es mentira. No lo haga. Eso no es verdad. Lo que nadie te contó sobre tus metas. Desista. Eso no es verdad. Eso no funciona. Invierta en ti. Tú eres el mejor activo. Eso no es verdad. Haces... Mira. Oh, my God. Oh, my God, Marimelda. ¿Qué te pasa? En el 2014 escribí este libro. Invierta en ti. Tú eres el mejor activo. Hace... Cuatro años estoy tratando de trabajar en mí. Hace cuatro años estoy tratando de trabajar en mí. Y hoy quiero retirarme. Y hoy me quiero retirar. Y entonces ya estoy pensando. Ay, Dios mío. ¿Será que yo sí estoy en el camino correcto de escritora? ¿Será que yo sí estoy en el camino correcto de enseñar cómo ganar autoestima? ¿Será que yo sí estoy en el camino correcto de decir que yo soy la mujer del futuro? ¿Será que yo no estoy un poquito como loca, como embolatada? ¿Y qué quiero hacer otra vez? Retirarme. ¿Que es un programa? Claro que es un programa. ¿Que dónde lo llevo en el ADN? Claro. Claro. Y entonces eso pasó del 2006 al 2016. Entonces me puse a escribir. Entonces en el 2010 volví y abandoné todo. Entonces abandoné las casas que había conseguido aquí en Estados Unidos porque las casas tuve problemas en la corte, porque se me caí, porque los problemas a mí me matan. Y entonces yo llegué y abandoné otra vez todo. Perdí las casas, perdí todo, el carro se me lo llevaron, la grúa se lo llevó, en el 2006 el carro se lo llevó, ah no, 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 en el 2000, en el 2010 se me llevaron el carro de aquí de la casa en una grúa, perdí el carro, perdí otra vez todo. ¿Cuál es mi programa? ¿Cuál es mi programa? Abandono, perder, los problemas me deprimen, los problemas me tiran a la cabeza. ¿Y qué hice? Empecé con un programa que dice, si yo me muero, nada me llevo. Si yo me muero, que me entierren. Y las casas que se pierdan. Y el dinero no me importa. A mí el dinero no me interesa. O a mí que todo se vaya otra vez, otra vez, el mismo programa. Eso cuando pasó en el 2010. Se me llevaron el carro, las casas las abandoné, se las dejé seis años por ahí a una señora que porque ya era capaz de mantenerlas. Vas a lo correcto, respira, te mando un abrazo de luz, sos una increíble mujer, ay tan bella, y me das mucha energía a seguir. Gladys, honestamente, honestamente, es una responsabilidad tan grande, es una responsabilidad tan grande lo que yo estoy haciendo. Y estoy que me muero del miedo. Y estoy que me muero del miedo. Y estoy que me retiro. Y gracias por decirme eso porque voy a respirar profundo, voy a tomar agua. Y tengo otro libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Y mira quién lo está hablando. Quién lo está hablando. ¿Quién está hablando eso? Si en el 2008, en el 2010, dejé todo. Mira, en el 2010 dejé todo. Todo. Volví, dejé todo. Otra vez, había comprado casa en Estados Unidos. Ya tenía cinco casas en Estados Unidos y volví, las dejé. Me separé del hombre que me dio los papeles porque se consiguió otra. Me separé de ese hombre porque ese hombre no me dio buena vida porque era mujeriego. ¿Y quién es mi papá? Mujeriego. ¿Y quién es mi papá? ¿Y quién es el papá de Santiago? Mi mamá. ¿Cómo así que usted se casó con su mamá? Sí, yo me casé con mi mamá emocionalmente. Y después me conseguí otro que me casé con mi papá emocionalmente porque era mujeriego. Y entonces volví, quedé otra vez, separada, sin casas, otra vez. ¿Qué modelo tengo? Bancarrota. Abandono. Se quedó sola. Usted no es triunfadora. Me fui para Medellín y mi mamá me dijo, mija, es que el que nace pa' burro, burro se queda. Del cielo le cae la enjalma. Y usted nació pa' ser pobre. Y usted, por mucho que luche, no va a conseguir. Ese es un programa. Y yo le creí a mi mamá. Y entonces, 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 claro, la perseverancia me da clases a mí. Y grandes. Y entonces, no, siga hablando de la servilleta, mi amor. Se hace mejor. Desahóguese con la servilleta. Y enseguida, nada me sale. Y ya tenía, en el 2008, ya tenía 40 años. Y de los 40 a los 50, perdí todo otra vez. Oh my God, qué cansancio. Estoy cansada. Otra vez perdí todo. Después de haber conseguido casa en Estados Unidos. Después de haber tenido carro del año en Estados Unidos. Después de tener todo en Estados Unidos, volví, lo perdí. Y ahí volví y le dije, Dios mío, dígame qué tengo que hacer. O sea, ya me tiene cansada. O sea, que hice, maté a un cura. Soy muy mala. Soy muy perversa. Soy muy, 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 que soy yo. Soy muy mala. Porque entonces, ¿qué pasa? Explíqueme. Depresión. Depresión. Estado de depresión total. Abandoné todo. En la casa le entregué las llaves a una señora. Y le dije, vea, tenga esas llaves. Mire, vea, señora, tenga esas llaves. Y esa casa hasta que el banco me la quite. Yo no quiero dinero. Yo no quiero nada. Y volví, me caí en la depresión. Y me metí como el avestruz que mete la cabeza dentro de la tierra para no ver nada. Y le da el culo a todo. Eso hice yo. Eso hice yo. Y entonces, María Imelda, estás hablando de ser perseverante. Estoy diciendo que la mujer del futuro sabe que logra todos los objetivos y es perseverante día con día. Pero la perseverancia me tiene cansada. Estoy que abandono. ¿Y cuál es mi programa? Ese. Abandonar. Desistir. Detenerme. Ya. Tire todo pa' la mierda. Pa' que se... Ya, váyase pa' la... Váyase. Chao. ¿Qué estoy haciendo? Repitiéndome un programa. Repitiéndome patrones. Y entonces, en el 2012, me casé otra vez. María Imelda es tremenda. Y ya en el 2012, ¿cuántos años tenías, María Imelda? Del 2016 al 2012. Oh, my God. ¿Cuántos años yo tenía en el 2012? 48 años, ¿cierto? Yo creo que sí, 48 años. Voy a poner aquí 48 años. Y entonces, ¿sabe qué? Se le olvidó decir que quiere muchos abrazos y quererse. Italien. Italien. Hello. Hello. Good afternoon. Hi. How are you? Hi. Hi. My name is Bill. I'm from PFE. Okay. I'm calling in regards to changing the electric. Yes. The electricity. Yes. The 165. 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 What time? I'm in quality right now, so maybe about 20 minutes. Oh, 20 minutes? It's okay. I wait for you in the door. Okay. Okay. Thank you very much. 20 minutes. Okay. I see you. Okay. Thank you very much. Okay. Bye. 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 Y tengo un programa que cuando se me dañan las cosas, vuelvo y abandono. Y estoy a punto de abandonar. Estoy a punto de abandonar. Pero ¿saben qué? Creo que todo tiene una razón de ser y tiene un para qué. Miren cómo se me dañó mi cargador. Toda esta semana he estado a nivel de energía así. Tengo que leer qué quiere decir cuando a uno se le daña todo lo que tenga que ver con energía. ¿Qué me está pasando a nivel energético? No sé. Necesito una clase. Miren, esto es lo que se volvió. Miren lo que se pasó. Algo me está diciendo la parte eléctrica. Al carro se le dañó la batería y el alternador. Se apagó en mitad de carretera por allá. La casa se me desbarató toda. Cada que voy a hacer el video tengo un problema con el cargador. No tengo cargador, no tengo cargador, no tengo cargador y no tengo cargador. Entonces, María Imelda, sigue esta historia, continúa mañana porque tengo que irme. Señor, no les voy a preguntar qué aprendieron porque yo todavía ando en el proceso. Pero si me quieren decir qué aprendieron, les agradecería. Estoy sin cargador, no hay cargador. Miren, esto se va a morir, no tiene sino el 5%. Oh, my God, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a comprarme un cargador. Oh, my God. Me pasan la foto de lo que aprendieron. Hola, Joel, ¿cómo estás? Yo aquí aprendiendo a ser perseverante, Joel. Esto no es fácil. Bendiciones, María. Gracias, Joel. Ahí les voy a pasar en YouTube. Es que en YouTube, en WhatsApp, lo que aprendí hoy. Tengo un programa que se llama Abandonar. Y es un programa grave y muy grave. Tengo un programa que se llama... ¿Será que yo sí nací para esto, Joel? Ay, tan lindo. I love you, Joel. I love you. I love you. Gilberto, los cuatro costumbres que nos hunden en la destructiva mezquenidad. Wow. Qué interesante. Bueno. La perseverancia es tu virtud. ¡Ah! Entonces, Joel, yo quiero terminar acá porque ya me tengo que ir. Quiero saber una cosa. Si la perseverancia es mi virtud, Entonces, el programa que yo estoy aprendiendo es a no descuidar, a no abandonar, a no olvidar, a no dejar, a no tirar la toalla, a no largarme, a no marcharme, a no descuidar, a no desistir, a no renunciar, a no retirarme. O sea que yo, por eso es que tengo esta vida así, de puro abandono. Entonces, cada uno tiene una lección en la vida, y mi lección es esa. ¡Ah! Muchacha, ya estoy entendiendo. O sea que se me está dañando. O sea, Joel, que se me está dañando todas las cosas materiales. Mira, se me daña todo. Se me está dañando todo. Ok. O sea que yo estoy, o sea, yo lo que estoy enseñando es a ganar autoestima mientras pierdo peso emocional, porque yo tengo un programa que se llama Abandono, y entonces yo precisamente estoy enseñando son cambios en la comunicación. O sea, Joel, que se me dañe todo, se me dañó la batería del carro, se me dañó el alternador. Tengo problemas esta semana con transmitir el programa a las 11 y 11, porque el cargador nunca está en el momento, y esto se me está descargando. Tengo problemas de batería. Y lo que tiene que ser, y lo que no, no será. Son cambios en la comunicación. Exacto. Ok. Bueno. Tengo una clase, pero ni la más titina. Les voy a averiguar qué quiere decir esto. Viene algo nuevo y maravilloso para ti, mi querida Marimelda. Ay. Gladys. Pero que venga rápido. Sí que me muero. Sí que me muero del miedo. Dios mío. Reconexión. Ok. Entonces me tengo que reconectar. Pero con Dios. Es que tengo ya miedo. Tengo miedo. Mejor voy a volver a los brazos de Él. Es cuántico tu nuevo hacer. Amén. ¡Wow! ¡Joel! Lánzate al futuro. Y me tiro así. ¡Ah! Al vacío. ¡Uf! Me tiro al vacío. Déjate sorprender cada día. Tremendas clases las que estoy recibiendo. Me toca ir a comprarme un celular porque se me daña el cargador. Cargador. Se me está dañando el cargador. ¿Qué me está pasando con los cargadores? Tengo un problema de energía. Tengo un problema de batería. Se me dañó la batería del carro. Se me dañó la batería. Se me dañaron los celulares. Mantengo sin batería. Marimelda. Déjate sorprender cada día. I love you. Listo. Me vas a sorprender cada día. Me voy que tengo que ir a hacer un trabajo de responsabilidad de dueña de casa. I love you. Los quiero mucho. Recargada tu conciencia y vuelve a comenzar. Recargada tu conciencia y vuelve a comenzar. Recarga tu conciencia y vuelve a comenzar. Bueno. Joel, usted me puede explicar un poquito de qué se trata eso. Porque no, no, no. O sea, lo quiero entender. ¿Cómo recargo mi conciencia? No abandonar es recargarse. Ok. Alicia, listo. Entonces, lo que aprendí hoy. Tengo que aprender a que yo tengo un programa de abandono y que estoy a punto de abandonar. Pero ya me creé conciencia y entonces recargarme, no abandonar es recargarse. Ok. Perfecto. Listo. No abandonarme es recargar. Y recarga mi conciencia y vuelvo a comenzar. O sea que, amén. I love you so much. Tus circuitos de memoria deben hacer una reconexión. Tus circuitos de memoria deben hacer una reconexión. Ay, necesito ayuda, Joel. Explícame mejor. Me gustaría que me ayudaras a entender eso, Joel. Si podemos hablar. Constructora de Medellín. Oh, my God. Miren qué casas más lindas. Vean. Es que como ya la inversionista está de, ya la inversionista regresó, ella quiere volver a abandonar. Claro. Yes, I do. Listo, Joel. Yo te llamo. Yo te llamo más tardecito porque voy a ir a solucionar algo de la casa. Pero mañana continuamos. Este tema está súper fascinante. La verdad que cada día aprendo más. Y esto me está dando unas clases de electricidad. Chao.